...presentar al equipo amarillo, a los gladiadores, ¿que siguen o serán nuevos? Le cuento que están muy ansiosos por ingresar a nuestro escenario. Vamos a presentar al primer grupo de ellos, equipo amarillo, para esta temporada número 11. Estamos todos muy nerviosos, principalmente los rojos, porque quieren saber quiénes buscan la revancha, quiénes vuelven del pasado. Quiénes vuelven del pasado, y yo sé que ustedes ahí están en sus casas, ahí diciendo nombres y cosas así. Que vamos a nombrar y presentar para todo el país. Ella retorna con todo. Ella y Azul en la temporada de Calle 7, en la temporada 5. Ella es modelo profesional, le encanta el deporte. Modelo fitness también. Y ella dice que esta temporada se quiere coronar como la campeona. La estábamos extrañando, y le damos la bienvenida a la hermosa... ¡Espera! ¡Qué linda Esperanza, qué cabellera! ¡Una hermosa! Está muy linda, mire qué sexy. Vamos a recordarla, porque desde la temporada 5, que estábamos esperando que esté con nosotros. Exactamente, perfecta, maravillosa, y le queda muy bien el color amarillo. ¡Uy, pero no sabe lo que acabo de ver! A ver, ¿puedo ver yo? ¡Retorna! ¡Uy! Con una actitud que sólo él sabe tener en competencia, se hace llamar el lobo de la manada. ¡Ya lo dijo todo! Él dice que no estaba en su manada. Ahora sí está en su manada. ¡Retorna también a su color, que lo vio nacer con look nuevo! ¿Será que volveremos a ver al gladiador, que mostró ser uno de los favoritos en la temporada 9? En la temporada 10 se apagó, pero hoy viene a brillar más que nunca. ¡Él es... ¡Giordi! ¡Viene con todo Jordi esta temporada! ¡De color amarillo y con ganas de ser el nuevo campeón de esta temporada! Pero ahora le voy a presentar a uno de los rostros más queridos de Calle 7. Con nuevo look. Más bella que nunca. Más enamorada tal vez. Tal vez. ¿O ya no? Lo que importa es que ahora, por ahí es nueva temporada, nuevo amor, ¿no sabe? Todo el amor activo de la próxima, de la temporada pasada, ya naciste. ¡Pasado! ¡Ahora vamos a ver si encuentra el amor! ¡Aquí está para todos ustedes la chiquitana, Baby! ¡Ya está linda para esta temporada! ¡Uy, qué linda se ve! ¡Qué nuevo look! ¡Qué hermosa que está, Baby! ¡Preciosa, divina, bella! De un sábado a lunes, ¿cómo cambian los gladiadores? ¡Oiga, de sábado a lunes! ¿Eso sabe qué? Dicen que cuando una mujer cambia el color de su cabello, es porque quiere cambiar muchas cosas en su vida. Exactamente. Y dejar detrás lo malo, puede ser... ¡No, es en serio! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, esta vez no está con máscara, le cuento! ¡Ah, no! Y ahora tiene la camiseta amarilla, para todos ustedes, ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Retorna a la competencia! Y sin máscara, Máximo vuelve. ¡Me encanta verlo porque sé que va a hacer temblar a muchos! ¡Es un gladiador de alto nivel! ¿Quiere que le diga algo? Miré a todos los hombres del color rojo y están nerviosos. ¡Eso es lo que me gusta provocar en los gladiadores! ¡Ay, pero usted qué cree, que eso es todo! ¡Solo hemos presentado un grupo de gladiadores! ¡Que usted deje los nervios porque se va a caer ya! ¡Venga, de golpe! ¡Eso, ahí! ¡Vamos a continuar! ¡Más gladiadoras, más gladiadores! ¿Saben qué? Después de ver rostros del pasado, me pongo nerviosa, ya no sé quiénes volverán. ¡Exacto! ¡Yo ya estoy nervioso! ¡No siempre es bueno volver a ver los rostros del pasado, dicen por ahí! ¡Uy! ¡Pero estamos en competencia! ¡Ay! ¿En serio? ¡Venga, no dejemos al público con intriga! ¡Aquí está! Si hablamos de gladiadores queridos, gladiadores que se han ganado el corazón del público, tenemos a ella, que es muy talentosa, hermosa, y que ahora llega con un color que no sé si es su favorito. ¡Exactamente! ¡Ella se fue muy molesta en la temporada! ¡Votó todo! ¡Competencias! ¡Ay, ay, ay! ¡A mí me dejó hablando solo alguna vez por ahí! ¡Pero le cuento que ahora va a tener que lucir esta camiseta con amor y pasión! ¡En el equipo amarillo! ¡Con forma ya mismo! ¡Esta temporada número 11! ¡Taniana! ¡Sin duda! ¡La mejor bailarina de calle 7! ¡Y tenía que estar esta temporada sí o sí! ¡Fue capitán del equipo amarillo! ¡Pero no pudo sostener este título! ¡Ahora buscará la revancha! ¡Buscará nuevamente también ser finalista como en el pasado! ¡Exactamente! ¡Tuvo mucho conflicto también con el capitán de ese entonces en el equipo! ¡Vamos a ver si va a seguir y se va a llevar el título de campeón en esta temporada! ¡Estará renovado! ¡Aquí está para todos ustedes, Diego! ¡Diego! ¡Diego con las pilas con las puestas! ¡Él dice! ¡Yo voy a ser campeón de esta temporada! ¡Viene con lo nuevo también! Y hablando de nuevo, ella tiene siempre una cabellera atractiva que muestra la belleza de la mujer boliviana. Pero además de bella, es una cochababrina fuerte, luchadora que estoy segura que dará mucha pelea en esta temporada. ¡Exactamente! ¡Con una energía positiva, muy buena! ¡Le damos la bienvenida y retorna a su casa! ¡A! ¡Vame! ¡Viene también con un nuevo look! ¡Viene con todas las pilas puestas para ver cómo le va a ir a esta temporada! ¡Si se va a llevar el título o no! ¡Pero sabe que hay rostros que me cuesta verlos con otra camiseta todavía! ¡Este también le va a tener que adaptar a partir de ahora! ¡Llega para seguir bailando, pero también compitiendo! ¡Para todos ustedes en el equipo amarillo! ¡Al Ciri! ¡Al Ciri viene con la cara más perfecta que nunca! ¡Si la temporada pasada era perfecto, esta temporada es el doble de perfecto! ¡Vamos a ver cómo va a estar en esta temporada en temas de competencia! ¡Me encanta porque los veo todos con actitud! ¡Y esperamos que esa misma fuerza que nos están mostrando ahora la sostengan durante toda esta temporada 8! ¡Exactamente! ¡La invitación está muy hecha que ustedes no se pierdan esta temporada! ¡Porque se viene con muchas novedades! ¡Recambio también! ¡Y es por eso que estamos haciendo un casting! ¡10 de marzo! ¡No se lo olviden! ¡Vamos a seguir presentando a los gladiadores que van a estar presentes! ¡Los protagonistas! ¡Por decisión del público fue la única finalista amarilla del equipo amarillo! ¡Vuelve por su revancha la gladiadora Natalia! Natalia, una gladiadora que estuvo ahí en la semifinal, salvada por el público! ¡Y en esta temporada viene, viene con todo! ¡El que estuvo con la camiseta roja, ahora tendrá que dejarla a un lado! ¡Deberá mostrar su fuerza! ¡Si él puede ser nuevamente un líder en el equipo amarillo, ¡DANIEL! ¡Siguiente gladiadora que va a estar esta temporada! ¡Carismática! ¡Tremenda competidora! ¡Ella tiene un sello al saludar a las pantallas y a todo el público y su fanaticada! ¡Le damos la bienvenida! ¡Y tiene también una revancha! ¡Ella también quiere ser campeona de calle 7! ¡Un fuerte aplauso para... ¡Los! ¡Peredo, si ustedes creían que el equipo amarillo se iba a quedar sin él! ¡Sin un gladiador que ha llevado la capitanía de este color durante varias temporadas! ¡Pues vuelve! ¡Y aunque la última final no fue suya, esta podría ser su nueva oportunidad! ¡Exactamente! ¡Le damos la bienvenida a un líder natural! ¡Siempre con el corazón en el equipo amarillo! ¡Un fuerte aplauso para... ¡Rumpe! ¡El equipo amarillo se va formando! ¡Gracias gladiadores por estar con nosotros con esa energía para el público! ¡Pero eso no es todo! ¡Ahí están! ¡Vemos cómo se van reuniendo con mucha alegría! ¡Amarillos, bienvenidos! ¡Y así se presentan el equipo amarillo con toda, con toda la energía! ¡Los gladiadores van a buscar esta temporada para consagrarse! ¡Ay, ay, ay! ¡Imagínense! ¡Máximo y Rubén compitiendo en el mismo equipo! ¡Eso! ¡Mírenlo! ¡Eso no lo puedo creer! ¡Mírenlo, por favor! ¡Juntito los dos! ¡Qué tal poder tener a dos grandes competidores! ¡Pero no solo ellos! ¡Tienen la unión de Arsín! ¡Tienen ganariel! ¡Miren, por favor, los rostros de las chicas! ¡Que ahora tendrán que unirse! ¡Y esperemos que en esta temporada realmente los equipos estén unidos! ¡Para que lleguen con todo a la final! ¡Exactamente! ¡Voy a preguntarle a Máximo cómo se siente retornar a su equipo! ¡Así es, la verdad! ¡Estoy muy feliz de volver acá! ¡Perdón, perdón! ¡Póngase más acá para que la gente también lo pueda ver! ¡Ahí está, Máximo! ¿Cómo se siente? ¿Está preparado? La verdad que sí, no me vengo preparando. No me tocó estar en el equipo rojo donde yo nací, pero bueno, vamos a representar muy bien al equipo amarillo, ¿no? ¡Perfecto, Maravilloso! ¡Bienvenido! ¡Usted retorna a su casa! ¡Siempre fue calle 7 de su casa! ¡Y venga al centro, por favor, Esmeralda! ¡No la veíamos desde la temporada 5! ¿Qué le parece poder pisar este estudio? ¡Y ver rostros de amigos, de compañeros gladiadores! Estoy muy agradecida por esta nueva oportunidad que tengo y la verdad es que todos los chicos son buenísima onda y nada, verlos a mis antiguos compañeros acá. ¡La vamos! ¿Está preparada para ser una gladiadora fuerte? ¿Va a dar pelea? ¡Claro que sí! Ahora sí estoy muy preparada. La anterior temporada me salí por lesión, pero ahora estoy, vengo muy renovada con todas las pilas puestas, así que voy a dar todo. ¡Gracias! ¡Gracias, Esmeralda, equipo amarillo! ¡Equipo Robo, venga, por favor! Queremos que todo el país presencie como inicia esta temporada 11, porque aquí están todos juntos, con muchas ganas de llevarse una vez más la victoria. y ustedes serán parte de esta gran familia. Exactamente, ya presentamos a todos los gladiadores, 24 gladiadores que van a estar compitiendo en esta temporada 11. ¡Pero esto no es todo! ¡Estamos buscando nuevos gladiadores! Sábado 10 de mayo.